Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a elaborar una plantilla de presupuesto donde vamos a colocar la información histórica de los diferentes meses. Vamos a aplicar una función y colocar una premisa para al momento de cambiar ese porcentaje nuestra información se cambie y tengamos de manera dinámica un presupuesto. Así como un pequeño gráfico donde vamos a representar el resultado real y lo que se va a presupuestar para este 2023. Una gráfica de pastel para representar la distribución de todos estos gastos y así de esta manera crear esta plantilla de manera automática. Quédense en este nuevo tutorial. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y compartir. Mi nombre es Eric Ávila y comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a partir de una hoja en blanco. Vamos a hacerlo desde el principio. A la hora de calcular cualquier tipo de presupuesto es necesario tener un histórico, una base. Una base así como los conceptos principales de lo que queremos presupuestar. Vamos a hacer este caso solamente de conceptos de gastos. Pueden agregar ingresos, costos. Pero para este ejemplo vamos a ver nada más gastos. Así que es necesario hacer un pequeño listado de todos aquellos conceptos que quieran presupuestar. Y vamos a hacer un pequeño cuadro, un listado de aquellos conceptos principales. Bueno, si ya tenemos un sistema, a lo mejor necesitamos tener con qué auxiliar o con qué número identificarlo. Lo que es la segunda columna, vamos a colocar un concepto. Necesitamos identificar bajo qué conceptos vamos a empezar a distribuir este gasto. Y los cuales, cómo fueron repartidos durante los 12 meses. Entonces vamos a colocar de enero a febrero. Aquí simplemente hacemos un arrastre. Y tenemos de manera automática los 12 meses. Necesitamos una columna por un total. Y con esto partimos. O esto es lo esencial que necesitamos para hacer una plantilla. Ahora, es necesario identificar qué conceptos nos generan estos gastos. O si ya contamos con una base de datos. Por decir, podemos colocar, no sé, se me ocurre, publicidad, renta, luz, agua. En fin, conceptos que ustedes van a definir. O si ya tienen de algún sistema y que requieran solamente colocarlo en esa plantilla. Vamos a colocar aquí los importes que generaron en este caso de los gastos del 2022. Ya los tengo aquí. Vamos a copiar estos mismos. De enero a la fecha. Y los pegamos, ¿no? Puede ser que tengan un auxiliar, pero esto nada más es para poderlos identificar si necesitamos algún número. De cada concepto es necesario colocar una sumatoria para saber cuánto se gastó de manera anual. Entonces aquí hacemos una pequeña sumatoria por esos 12 meses. Pero también es necesario sacar un total. Porque a veces se requiere hacer un análisis a detalle por mes. Una vez que partimos con esta información, este sería nuestro histórico. La empresa Logan Excel cuenta con gastos desde el 2022 de enero a diciembre. Cuenta con un total de 461 mil pesos por todo el 2022. Ahora, ya que tenemos esta parte, es necesario crear esta misma información. Ya sea en la misma pestaña o en otra. Pero que tenga la misma estructura con el auxiliar, el concepto y los 12 meses que van a representar. Como vamos a hacer un presupuesto con los mismos conceptos, es necesario copiar estos mismos conceptos. Vamos a pegarlos. Y aquí viene lo que es la habilidad de poder aplicar este conocimiento de Excel a nuestras plantillas. Todo va a girar en base a una premisa. Esta premisa va a ser el incremento, que en muchos casos puede ser lo que es la inflación, dependiendo de cada país. Cuanto de manera lineal va a incrementar nuestro histórico en base a esta premisa. Para incrementar y tener este presupuesto de 2023. Es fácil, solamente tenemos que empezar dentro de cada mes una pequeña función. Vamos a abrir el signo igual y vamos a hacer referencia al primer mes, en este caso enero. A la D10. Lo vamos a multiplicar y abrimos un paréntesis. Colocamos el signo igual más la premisa. En este caso la premisa la vamos a colocar en la AB5. Pero esta la tenemos que dejar fija con F4 y cerramos paréntesis. Damos Enter. De esta manera tomamos el valor histórico y lo vamos a multiplicar por la premisa, por la inflación, dependiendo de la premisa que quieran colocar. Vamos a suponer que es de un 5%. Entonces todo aquel valor que se incremente, o más bien que tome de mi histórico, va a incrementar un 5% sobre esa base histórica. Entonces como ya tenemos un valor direccionado con función, con una pequeña función aritmética de multiplicar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a replicar hacia la derecha o también podemos hacia abajo. Entonces de esta manera ya tenemos lo que es un pequeño presupuesto de manera sencilla. Pero que a veces no tenemos la estructura, la idea de cómo organizarnos y poder hacer este tipo de presupuestos. Entonces vamos a de igual manera a colocar un total y hacemos sumatorias para saber cuánto fue lo que nos representó cada mes. Así como un total por cada concepto. Esto nos va a generar un gasto total por todo el año 2023. Entonces de esta manera sencilla tenemos una plantilla que nos puede decir exactamente, vamos a ver aquí el resumen de nuestra base histórica a tener presupuestado el año 2023. Y para quedar un poquito mejor todavía este análisis podemos agregarle ciertas gráficas que me van a ayudar a tener un mejor impacto a la hora de presentar estos números ante una dirección, ante un jefe, ante una gerencia. O simplemente para tener en cuenta cuánto voy a gastar de lo que tenía el año anterior con el nuevo presupuesto. Así como los porcentajes de distribución de todos estos conceptos. Así que vamos a empezar a graficar. En este caso, como el ejemplo les puse, vamos a graficar primero con esta gráfica. Con una gráfica de barras o de columnas, lo que es el año 22 y el año 20. Entonces de manera sencilla y fácil vamos a seleccionar el total del año 22. Dejamos control apretado y seleccionamos ahora el total del año 23. Tenemos dos selecciones. Entonces, insertamos, vamos a escoger una gráfica de columnas y tenemos aquí lo que es una gráfica. Vamos a quitar, le voy a quitar el título. Y si queremos darle el nombre de cada columna, vamos a seleccionar datos. Y aquí en editar vamos a colocarle los rótulos. En este caso vamos a abrir un corchete con Alt y el botón de corchete. Y vamos a colocarle 2022, 2023. Volvemos a apretar Alt, corchete para cerrar. Y damos Dar, Aceptar. Entonces de esta manera tenemos lo que es el año 22 y el 23. Simplemente vamos a cambiarle lo que es la apariencia. Hay muchos que nos da Excel. Vamos a escoger este. Y podemos agregarle a la etiqueta un tamaño más considerable. Vamos a escoger tonos azules. Vamos a borrar este. Y de la misma manera aumentamos lo que son los años. Entonces ya tenemos representado una gráfica del total. De cuánto fue por el 2022 y cuánto fue por el 2023. Y de la misma manera podemos representar en cómo fue distribuido este presupuesto para el 2023. Bueno, vamos a seleccionar los conceptos. Y vamos a seleccionar, dejamos apretado Control. Y también seleccionamos el total de estos conceptos. Insertamos una gráfica circular. Y lo colocamos acá abajo de nuestros datos. Le quitamos el título. Le agregamos las etiquetas. Podemos agregar etiquetas. Voy a darle más opciones. Nada más quiero que se represente lo que es el porcentaje. Le quitamos el valor. Y escogemos una paleta de colores. Y podemos también agregar un diseño para las leyendas. Vamos a poner del lado izquierdo. Vamos a ver que yo seleccioné estos espacios vacíos. Ahorita no tengo valores ahí. Y se me está pintando. Si no llegan a tener valores, perdón. Van a borrar aquí los datos. O en su defecto simplemente arrastran para ajustarlo. Ahora sí. Vamos a darle un poquito de tamaño a la leyenda. Lo mismo a los porcentajes. Vamos a darles un tamaño considerable. Vamos a ver cómo queda nuestra plantilla. Tenemos lo que es el gasto 2022. Y de esta manera tenemos una plantilla con gráficas. Vamos a hacerlas un poquito más pequeñas. Que se alcancen a ver. Y listo. Entonces tenemos una plantilla automática donde vamos a colocar lo que es el histórico con la información de los diferentes auxiliares. Y un pequeño porcentaje que nos va a permitir crear presupuestos de manera automática. O en su defecto, si queremos en algún mes corregir de manera manual, también lo podemos hacer. Así que de esta manera tenemos representada estos gastos a través de esta plantilla. Y así tenemos lo que es el control de las finanzas en el rubro de gastos. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo tutorial. De mi parte sería todo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.